Hola y bienvenidos a Vegan Trail. Aquí estamos subiendo por el camino original que va desde el pueblo Kanatay hasta Pit Boy. Se ve que no mucha gente sube por aquí ahora que han construido la carretera que sube hasta Paso Poldoi donde estuvimos la otra noche y ya la gente sube en coche hasta ahí y luego mucha gente incluso sube desde ahí en la telecabina pero hemos aparcado ahí abajo porque está un poco más tranquilo y vamos explorando por este camino. Ha sido un poco aventurero con plantas y tenemos los pies mojados y eso pero ahora parece que hay un carril un poco más grande y vamos a la aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Qué frío hace! Estamos en 1850. Pero ya estamos en la luna. Muy curioso. El paisaje no es lo que esperábamos. Sí. Esa será la cima. Sí. Y nada. Abrigamos bien y... Ir para arriba. A seguir subiendo. ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡A la aventura! Yo prefiero el calor. Bueno, pero tenemos estas pistas. Eso sí. Tenemos que subir por ahí. Y nada, vamos en lío. Estuvimos por la cresta esa. Se ve por ahí. La verde. Vamos. 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 Más de 3.000 metros. Ahí están los cinco. Vamos para arriba antes de que nos cogeremos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 10 kilómetros Y tenemos las piernas frescas Todo el cuerpo fresco Demasiado Demasiado Música I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be Meant to be In the great outdoors Forever free You and me 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 I'm Hay colas ahí para subir, unos ciclistas y mucha gente por aquí, muchos coches y muchos ciclistas. Vamos a bajar, que todavía nos quedan 500 negativos y a buscar un lugar para ducharnos con agua congelada. ¡A la aventura! Hoy vamos a aprender qué es lujo y qué no es lujo. ¿Qué es lujo? Esto es lujo. Una sauna, mirando a las montañas. ¿Qué no es lujo? Ducharse con agua fría, con una cortina ahí en el barro salpicando las piernas. ¿Bajo la lluvia? Bajo la lluvia. ¡Vamos a la aventura! Pero si hace calor. No, tengo frío. ¿Qué está comiendo? La esquima. ¿Qué está comiendo? Peroritas con alubias de burlotti y especias y está muy rica. Pero frío. ¿Qué está comiendo? La esquima. ¡Vamos a la aventura! ¿Qué está comiendo? La esquima. ¡Vamos a la aventura!